El Partido Socialista ha reiterado su rechazo a un posible cambio de gestión del servicio del agua, como ya ha manifestado su portavoz en ocasiones anteriores, y tras las cuales el alcalde Fernando Fernández explicó que se está realizando un estudio para compartir la gestión del agua con la propuesta de una sociedad económica mixta con un socio privado minoritario que aporte capital para invertir en mejoras de la red de suministro. Ahora Clavijo ha señalado que se aprobó un decreto en agosto para realizar el estudio de las fórmulas de gestión posibles para el servicio del agua. Hemos enterado que el 7 de agosto de este año ya el señor alcalde firmó un decreto formalizando un contrato con una consultora, Consultar Hispánica Social Limitada, que está afincada en Málaga, donde el objeto social fundamental que tiene es la compra y venta de terreno, que es la que se va a encargar de hacer un estudio entre las distintas empresas del sector, en teoría, y después va a decirle al ayuntamiento con qué empresa tiene que constituir la empresa mixta. Mayor sorpresa es que la empresa adjudicataria será quien paga la factura. Hasta ahí podríamos decir que está dentro de los cánones de una buena gestión, el no tener que pagar 18.000 euros. El portavoz socialista ha reconocido la inquietud que provoca en su partido el posible cambio de la gestión del agua, basada en una supuesta cesión del servicio sin compensación para el ayuntamiento. Nosotros desde el Grupo Unitar Socialista no solamente nos hemos posicionado en contra de la subida del 30% de las ordenanzas, sino que al mismo tiempo también vamos a estar en contra de la privatización o de la creación de empresas mixtas para la gestión del servicio público de agua. Indudablemente utilizaremos todas las armas legales que están a nuestra disposición, informar a la ciudadanía, darle también conocimiento y participación a los ciudadanos e indudablemente en cada uno de los plenos vamos a llevar una iniciativa para que de una vez por todas el equipo de gobierno del Partido Popular frene esta iniciativa. Además, el exalcalde ha reconocido que la gestión del servicio del agua municipal anteriormente era rentable para el ayuntamiento, no entendiendo la propuesta de una posible nueva gestión mixta justificada en la mejora del servicio. Y la pregunta es, si una empresa privada está interesada y le deja dinero la gestión del agua, ¿por qué no nos deja dinero a nosotros? En el pasado no ha dejado dinero, ¿por qué ahora dicen que no ha dejado dinero? Lo comentó a José, que era cuando estaba al...